Un impresionante vendaval ocurrió en la tarde en Usme, sur de Bogotá. En varios videos se evidencia cómo los fuertes vientos provocaron que algunas tejas de viviendas terminaran en las calles. Bomberos de la estación Marichuela realizaron la verificación y desmonte de algunos techos en riesgo de colapso en la calle 74, sur con Carrera 11. Los organismos de socorro respondieron de manera inmediata para atender la situación de los afectados. Un parqueadero y cuatro vehículos también resultaron inundados. Funcionarios de la Secretaría de Integración Social recopilaron los datos de las personas que sufrieron daños en sus residencias para ofrecerles ayudas para solventar esta situación. Uno de los sectores donde ocurrió el vendaval tuvo afectaciones en su red eléctrica, por lo que estuvieron varias horas sin energía.